qué tal señores estamos en una fecha demasiado especial es que yo no me la creo que hace exactamente una hora marvel estudios latinoamérica acaba de lanzar el tráiler teaser oficial o sea este es como un adelanto no es el tráiler final oficial de spider-man no way home se confirmará el spider verse habrá nuevos villanos aparecerá electro el duende verde nadie lo sabe son las 10 y 34 pero yo no quiero dormir quiero respuestas así que vamos a regionar este hermoso tráiler voy a esperar y todo esto voy a esperar que pues pueda reaccionar al tráiler y que no me pongan copyright pero si subo el vídeo a youtube y me pone copyright lo único que voy a hacer es censurarlo y se las dejaré un link en la descripción para que vayan a ver el vídeo ya sin censura pero en otra parte de verdad señores les pido mil disculpas si no lo pueden ver en la mejor calidad posible la verdad yo también lo lamento pero vamos a verlo en 720p creo que es lo más decente para reaccionar a este este histórico tráiler yo sinceramente espero que me confirmen el spider verse o al menos que me introduzcan villanos sin crearme un espacio rosa way o sea villanos y tal vez tal vez a andrew garfield yo prefiero al spider-man de andrew garfield que el de toby maguire ok así que no no me juzguen sin nada más que agregar pues reaccionemos este es el de spider-man no way home de marvel studios quiero ver quiero constatar que se lo va a ver estos marvel studios efectivamente bueno señores ya tengo mis audífonos vamos a escuchar perfectamente todo ya ajuste todo para que se escuche a la perfección todos esos ajustes los pueden ver ahí abajito van a estar pues quiero que se escuche mi voz y también se escuche el trailer y pues nada señores vamos a reaccionar como se debe a este trailer histórico ok para los que no se van a tener subtítulos abajo porque obviamente esto va a estar en inglés sin camino a casa mira mira este es bueno ok ya son novios ya son novios es una locura ahí abajo son novios no se van a tener carter el dronio el dronio que son los dronios que son no 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 que que se la Pero esto no es sobre mí. Esto es sufrir a mucha gente. Solo he pensado sobre cómo hacer todo esto. Sony, Marvel, me gusta. Doctor Strange, Doctor Strange. Me siento desesperado por lo que te preocupes, señor. No me preocupes de tener el universo juntos. Creo que estamos más allá de ti llamándome, señor. Ok, Steven. Eso se siente raro, pero lo permito. ¿Qué, qué, 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 qué? Nos plantamos acá. Ese es el traje de Venom. Solo observación. O me parece que es el traje de Venom. ¡Chistoso! Por favor, por favor Por favor, confirmame el Spider-Verse Por favor Por favor, por favor, por favor Los necesito Por favor, confirmamelo Por favor Electro Electro, Electro, Electro Por favor, confirmame el Spider-Verse Por favor Por favor, confirmamelo El problema es que tú Estás tratando de vivir dos vidas diferentes El más largo que lo haces El más peligroso se vuelve Gracias 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 Gracias, Sony Gracias, Marvel Gracias, Dios Arigato, Kamisama Para quien no lo sepa Esa granada Vamos Si no sé qué haces Si no sabes de quién es esa granada No sé por qué vives Esa granada obviamente es de adúan de verde Esos rayos son de electro Según las filtraciones Y yo solo agradezco Adiós de arriba Esto se llama satisfacción Este pequeño momento De mi vida Lo llamo Felicidad ¡Qué bien! ¡Qué bien! Carambas ¡Qué bien! ¡Oye! Me parece ser más joven A este John yo lo vi en 2006 O por ahí 2000 Yo qué sé Antes de 2010 Este John lo vi John Man, está buenísimo ¿Hay algo más? No, ya no hay nada más No hay nada más Man, está buenísimo Está buenísimo Señores Está buenísimo Se los recomiendo Vayan a verlo Obviamente Dejo mi like Marvel Studios Vayan a verlo Está subtitulado Lo tienen aquí En la página oficial En el canal oficial De Marvel Studios De verdad Yo estoy emocionadísimo No sé si me voy a llorar No sé si voy a dormir No sé qué voy a hacer Hoy día sueño con Spider-Man La verdad A mí me encantaría Aún no nos han confirmado El Spider-Verse Tal vez simplemente Sacar unos vianos O algo así Pero me encanta O sea, para mí está confirmado Para mí y para ti Y para todo el mundo Está confirmado ¿Ok? Así que no sé Me despido Con un Pequeña duda Me hubiera gustado Que nos hubieran confirmado De frente Pero bueno O sea, ya está Quiñando el ojo Más que confirmado Que van a estar Todavía Maguire Y Andrew Garfield No se sabe cómo Pero van a estar señores Así que nos vemos En un próximo vídeo Y recuerda que puedes dejar Tu like aquí Y te suscribirte al canal Y compartir este vídeo Con todos tus amigos Porque vamos hermano ¿Quién no quiere ver Cómo reaccionan Al trailer de Spider-Man Así que nos vemos En un próximo vídeo Y hasta la próxima